¡Ajá! Nada más, hermano. Tú la querías, patita. Era la que la más buena moza del callejón. Compare, compare, compare. Ya, ya, ya. Córtala con eso, ¿eh? Le iré a chupar para que te olvides, Rafaelita. No puedo. Cada vaso que tomo hace que la recuerde más. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vámonos de cacería. ¿De cacería? Así es, compadre. De cacería. O mejor dicho, de pesca. Mira, Pepe, lo que tú necesitas es un monumento de mujer que te va a olvidar a Rafaela. Y ahora que tenemos billete, eso no va a ser difícil. Tienes razón, hermano. ¿Y a dónde vamos? Bueno, la discoteca más ficha de Lima, donde estén las hembras más ricas, compadre. ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¿Qué haces ahí, sentado? ¡Hay que mover las nalgas! ¡Salud! ¡Salud, hermano! ¡Salud! ¿Aló? Hola, Raúl. Hola, Paz. Qué gusto de escucharte. Cuéntame. Nada, te llamabas solo para saber cómo te había ido con tu problema en la productora. Ah, bien, bien. Pude resolverlo. Entonces debes ser un gran productor. Se hace lo que se puede. Bueno, solo quería saber eso. Descansa, que seguro mañana tienes mucho trabajo. Sí, sí, algo, algo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sueñes con los angelitos? Tú también. Espero verte pronto. Chao. Adiós. ¿Se preocupa por mí? Nachito, por juicio durmió el otro. Ah, sí, qué bueno. Y mi mami ha salido con el piter. Ah, ojalá que no regrese. ¿Cómo? Digo que no regrese tan tarde. Es peligroso, Gladys. Bueno, entonces te puedes aprovechar de mí ahora, ya vuelta. Gladys, cuidado que se sale el otorongo. Que se salga, entonces. Hijita, ya regresamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eso, compadre! ¡Qué lindo, qué lindo! Compadre, compadre, está llevando el billete, ¿no? Por supuesto, hermano. A ver. ¿Con esto alcanzará? Ahí está. Compadre, esta noche la vamos a pasar tan chévere que ni te vas a acordar del caramelo de Rafaela. ¡Perfecto, hermano, perfecto! ¡Ese, compadre! Hacemos lindas. Esta noche somos, ¿eh? Hacemos lindas de todas mangas, compadre. ¡De todas mangas! Tienen todo el derecho de estar molestos conmigo, pero espero que me sepan comprender. ¡Hermanito! ¡La vamos a hacer linda de todas mangas, compadre! Pepe, ¿podemos hablar? El tiempo va dejando huellas Mami, no pensé que iba a sellar tan rápido. Es que Rodolfo no puede llegar tarde a la casa de sus patrones. Aquí está tu madre sana y salva. Qué lástima. ¿Qué dijiste? Ay, por favor, no se peleen, ya. Bueno, yo me tengo que retirar. Buenas noches. Chao, Peter. Es encantador. De serpientes. ¡Has de respetar! Ya, 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 Gladys. Vámonos a dormir. Chao, mami. Un momentito. ¿Van a dormir juntos? ¡Obvio! Un momentito, no me parece. Hasta que no se casen, tu xerete va a dormir aquí en la sala. ¿Qué acusa? Lo que oíste. Pero, mami, si ya tenemos al otro, ¿ya qué más da? ¿Cómo que ya más da? Olvítate. Tú tienes que ir a hacerte respetar, hijita. Por favor. Si este sajino te ama de verdad, tiene que casarse contigo y después ya duermen juntos. Pero, mami... Ay, mamita, vamos al cuarto. Chao, mi amor. Vamos, vamos, vamos. Mi suegra, maldita. La odio, la odio, la odio. Aló. Paz. Sí, hola. Perdona que te moleste. Es que no podía dormir y... me siento solo. Necesitaba conversar con alguien. Sí, soy una persona... muy sensible. Rafaela, yo no tengo nada que hablar contigo. Así se habla, compadre. Ahora, vámonos de juerga. Pepe, por favor, necesito que me escuches. Mereces una explicación. Para mí todo está muy claro. No te voy a quitar mucho tiempo. Pepe, no le escuches. No vamos a lograr el plan. No te preocupes, hermano. Resuelvo esto y salimos sí o sí. Ya regresó. Vamos, Rafaela. Ya lo perdí de nuevo. Ahora le va a hablar bonito. Le va a decir que estaba confundida. Van a pasar las horas y nunca vamos a salir. Bueno, Rafaela. ¿De qué quieres hablar? Perdóname, Pepe. Perdóname. No va dejando huellas en mi vida quizás lentamente pues la verdad no quiero perderte. Gracias, Peter. ¡Qué rico! ¡Mam! ¡Mamá! ¡Papi! ¡Suscríbete!